Buenos días, bienvenidos. Es un enorme placer estar aquí en esta compañía, en este espacio, dándoles la bienvenida a institucionales de nuestra facultad y para compartir algunas reflexiones iniciales que no tienen que ver específicamente con el tema que vamos a llevar adelante o que tienen todo que ver, depende por donde lo miremos. Cuando me tocaba hacer la presentación, cuando dije voy a hablar al principio de esta charla, no tenía este pequeño flyer de la Sociedad Central de Arquitectos, que arranca con una frase del padre de nuestro invitado. Y por esas cosas del destino, la primera línea ya le da sentido a todo lo que va a ocurrir de aquí para adelante. Y si me permiten la voy a leer, dice, el arte está ligado a lo que no está hecho, a lo que todavía no se crea. Y en esta facultad, la facultad del proyecto, definida precisamente por esta palabra, por todo lo proyectual, todo aquello que no existe y que va a existir en un futuro. Esa definición de proyecto, de lo intangible, de lo que no existe hoy y va a existir para adelante, es exactamente la misma idea que manifiesta, en este caso más vinculada con el arte. Desde esa idea de proyectar y proyectarse, me parece que es fantástico podernos reunir hoy en este lugar. Y haciendo también una analogía con con este espacio, con el espacio y con este en particular, que es esta magnífica aula magna que hemos dado para la facultad a partir de la gestión anterior a la nuestra y que tanto maravilla a todos los que entran y parece como que entramos a un nuevo siglo cuando pasamos por los pasillos de nuestra facultad tan viva, tan activa. Y bueno, hoy no hace falta un nuevo aula magna porque tenemos esta maravilla, pero sí lo que hace falta es llenarla de contenido. Y en ese sentido estamos. Llenarla de contenido, hacer todo lo posible para que visitantes ilustres y relevantes puedan dejarnos sus ideas flotando en este espacio. Esta semana es particularmente rica para nuestra facultad en conferencias, en visitas. La semana que viene también tenemos 13 visitantes internacionales que tienen que ver con los medios. Y me parece que eso es muy importante para nosotros, la posibilidad de estar juntos, de intercambiar ideas y de tener un espacio para hacerlo. Y la voluntad de los que aceptan la invitación y que además la disfrutan como sé que lo disfruta y lo va a disfrutar Luis. Solo quería entonces dar la bienvenida institucional, dejar esto flotando en el aire y pasar la palabra para lo más específico de la conferencia que va a tener aquí. También es justo que le pida disculpas porque esta misma actividad de la facultad, esta gran cantidad de actividades, me va a impedir permanecer hasta el final de la conferencia, así que lo digo públicamente. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos. Les quería comentar que este es un proyecto que empezó en febrero con la avenida de Aires Mateus, que tuvimos acá una conferencia en abril. La idea es tener como una continuidad de charlas de nivel internacional y poder darle como un hilo conductor que es el espacio, si estuvieron en todo el ciclo que realizamos con Aires Mateus, fue espacio-vida-tiempo. Y cuando hablamos del espacio, muchos de los que enseñamos en esta facultad tenemos como referente a Eduardo Ochichida. Su obra está íntimamente ligada al espacio y al trabajo de los límites, al prestigio sobre el trabajo del límite y la interrelación que se produce entre los espacios. Por eso, si bien es un escultor, el padre, nos comentó que le dieron el título de arquitecto sin haber estudiado arquitectura. Claro, empezó a estudiar arquitectura, no sé en qué año dejó, pero bueno, no acabó, pero después le dieron el título, después de toda su obra pública y su trabajo sobre el espacio, le dieron el título honorífico de arquitecto. No solo es el trabajo sobre los límites, es sobre el espacio, sino que hay algo muy importante o una frase de él que a mí me conmueve muchísimo, que es sobre la obra de Tindaya, que es con la obra que vamos a terminar esta conferencia. Él dice que cuando los obreros, los mineros, sacan piedra, lo que están haciendo no solo es sacar piedra, sino que es introducir espacio. Y ese vacío no es cualquier vacío, sino que es el propio lugar el vacío. Y lo cierto que eso está muy relacionado a la arquitectura y íntimamente ligado. Bueno, queremos agradecer, antes de darle la palabra a Luis, que es el séptimo hijo de Eduardo y que mejor que él nadie lo conoce, queremos agradecer a la Embajada de España y al Centro Cultural de España, que colaboró, hizo posible traerlo. Y también, bueno, tuvimos una serie de eventos en el Museo Bellas Artes y en el Museo Sibori, con escultores y con amigos de Bellas Artes. Y mañana vamos a tener con el Fondo Nacional de las Artes un encuentro en la Casa Victoria Ocampo. Así que si están interesados en ir, se tienen que conectar con la Sociedad Central de Arquitectos y ahí se inscriben. Bueno, dejo la palabra a Luis. Muy bien, gracias. Bueno, gracias a los dos. Yo voy a hablar ahí de pie para poder ver a la vez las imágenes. Así que me paso a ese lado. Bueno, pues muy buenos días a todos. Bueno, hemos apagado un poco la luz para que se puedan ver las imágenes que hemos traído. Pero, en primer lugar, me gustaría agradecer a todos quienes han hecho posible esta visita a Buenos Aires y, bueno, el estar aquí en una institución como el FADU, que es de un gran prestigio y en la que todos los que estáis aquí estáis involucrados. Si vais aprendiendo lo que es el camino en las artes creativas, porque la arquitectura, el diseño, todo está al final muy relacionado. Y, bueno, vamos a empezar. Yo voy a hacer una pequeña biografía, un poco, para primero explicar el trabajo de mi padre, cómo va surgiendo, cómo llega, y luego acabaremos con el proyecto de Tindaya. Para presentarme, yo soy Luis, que soy el séptimo hijo de mi padre y mi madre, por supuesto. Y, bueno, yo tuve la gran suerte, yo soy ahora el presidente de nuestra fundación, porque tuve la gran suerte que cuando terminé mis estudios, fue en un momento en el cual mis padres necesitaban que alguien les ayudase a los dos con el desarrollo de su trabajo y, bueno, empecé a trabajar con ellos ya desde muy jovencito y eso me ha dado pie a ir aprendiendo muchas cosas durante este contacto que mantuve con mi padre y por eso son las cuestiones que me gustaría tratar de haceros entender. Yo creo que, finalmente, el arte es algo que mi padre siempre decía, el arte no es algo que tengamos que entender. Tenemos que aprender a ver el arte de otra manera, tenemos que aprender a ver el arte disfrutándolo, sintiéndolo, con todos nuestros sentidos. A mi padre le encantaba tocar las obras, oírlas, le encantaba la música, siempre veía todo con sus manos también, o sea que de alguna manera yo creo que eso son unas de las claves. Pero, bueno, si empezamos ya con la presentación, ahora nos pondrán la primera. La llamo Grecia, pero Grecia es porque esta escultura que veis aquí forma, es la primera escultura que hizo mi padre el año 48. Pero para llegar a esta obra os voy a explicar un pelín sobre su biografía. Mi padre nació en San Sebastián y desde joven mi abuelo era una persona que a pesar de ser militar estaba muy interesada en el arte y a sus hijos les educó de una manera especial. Mi tío también era pintor y mi padre durante su juventud fue un gran amante del deporte, llegó a ser portero del equipo de San Sebastián, bueno, arquero, como decís aquí, del equipo de San Sebastián, pero le rompieron la rodilla con 19 años y a partir de entonces tuvo que decidir qué hacer con su vida. Y en ese momento mi padre siempre decía una cosa, que es mucho más fácil saber lo que no quieres que lo que quieres. Él fue descartando cosas a la hora de preparar su formación y se decidió por los estudios de arquitectura. Se marchó a Madrid y comenzó sus estudios en arquitectura. Y bueno, durante esos estudios, a mitad más o menos de la carrera, después de cuatro años, empezó a ver que por ese camino no podía. Cuando vayáis viendo cómo trabajaba, yo creo que mi padre como arquitecto hubiese tenido muchos problemas por su forma de ver las cosas, de trabajar, de hacer las cosas, no le veo yo dentro de ese campo de la arquitectura. Y él en ese momento empezó a ver que quizás también España era un país muy cerrado a todas las ideas de fuera, no había acceso a la cultura y fue cuando decidió marcharse a París. Se marchó a París y en París fue de alguna manera a formarse, pero no a formarse académicamente. Fue a formarse yendo a los museos, yendo a las bibliotecas, leyendo muchísimo y entrando en contacto con las vanguardias que había en ese momento en París. Y esta obra que veis aquí, forma de 1948, es la primera escultura que realiza. Si lo veis, le llamó Grecia, ¿por qué? Porque está basada en lo que él veía. Él veía el arte griego, le encantaban las obras griegas, la misma luz que existía de Grecia. Y empezó a hacer estos trabajos y durante los tres años de París, que para él fueron tres años de aprendizaje libre e independiente, pero fue trabajando un poco esta temática. El propio título de la obra indica, forma, que es lo que estudiaban los, hoy trabajaban los escultores, pues dar forma a los objetos, a los materiales. Y bueno, y así fue como se empezó a adentrar en el mundo de la escultura. Una de las causas, yo creo, principales fue que en esos años mi padre tuvo la gran suerte, pues como todo en esta vida depende de la suerte, es el trabajo, es la dedicación, todo tiene que ver. Pero ya desde muy joven, en París, una gran galería de París se fijó en él. Y ya el año 51, antes justo de volverse a San Sebastián, donde ya trabajó el resto de su vida, esta galería le hizo una exposición a mi padre junto a Calder, Giacometti y Miró. Claro, mi padre en ese círculo era el más jovencito, era un jovencín de veintipico años que estaba aprendiendo. Y realmente eso, curiosamente, para que veáis la forma de pensar y de actuar de mi padre, en lugar de suponerle como un respaldo a lo que estaba haciendo, a decir esto es mi camino, estoy llegando a hacer lo que tengo que hacer, a él le supuso todo lo contrario. Volvió y empezó a hablar con mi madre para decirle que se volvían a casa. Que eso que estaba haciendo realmente estaba demasiado basado en lo que él veía. Y que si él tenía que hacer algo, tenía que empezar en lugar de mirar afuera, mirarse a sí mismo por dentro, buscar a ver qué es lo que podía hacer. Y ahí fue cuando decidió volver a San Sebastián, al País Vasco. Y ahora si pasamos la siguiente, esta obra, como veis, es del año 53, ¿no? ¿O dos? No, 52, espacios perforados. Esta es una obra, nada más volver a San Sebastián. Y ahí sucedió una cosa muy curiosa, que son cosas que a veces pensamos que es el destino, otras veces la casualidad, no se sabe. Mi padre pensaba que eran cosas destinadas siempre, las que le fueron sucediendo. Porque al llegar a San Sebastián no tenía dónde vivir mis padres. Y una tía suya les dejó una casa en un pueblo cerca de San Sebastián, que tenía jardín, y en el jardín podría trabajar. Y enfrente de esa casa estaba el herrero del pueblo. Y en donde esa herrería, mi padre, desde que la vio, le llamó mucho la atención. Y le llamó la atención por dos cosas muy principales. Una, era que el trabajo del hierro es un trabajo que se había desarrollado manualmente en el País Vasco desde hacía muchísimos siglos. Y por otro lado, él no había visto en París artistas que trabajasen el hierro directamente, forjando el hierro, trabajándolo manualmente. Y cuando fue donde este señor, a preguntarle a ver si podía ser su aprendiz, a ver si podía aprender a manejarse con el hierro. Y esta es una de las primeras obras que hizo en hierro. Claro, este señor le fue enseñando el oficio, pero a la vez que a mi padre tenía otros aprendices, que estaban aprendiendo el oficio de herrero. Pues hacer elementos de labranza, verjas, por las cosas que hace un herrero. Y este hombre, que se llamaba Manuel Illarramendi, que era un hombre que mi padre le tuvo un gran aprecio toda su vida, este hombre le fue al poco tiempo a decir a mi padre, Eduardo, ya has aprendido mucho, te manejas muy bien con el hierro, pero les estás volviendo locos a todo el resto de los aprendices. Yo les estoy enseñando un oficio para que se gane la vida. Y lo que haces tú son unas cosas rarísimas. Dice esto, claro, tenemos que ponernos en el año 52. Y a partir de ese momento, este hombre fue donde mi padre le dio las llaves de su taller y le dijo, mira, yo trabajo de seis de la mañana a seis de la tarde. De seis de la tarde en adelante, el taller es para ti. Y todas estas obras las realizó durante las noches en la herrería de Hernani. Entonces era un trabajo solitario, es un trabajo duro, físico, con el fuego, que es lo que decía mi padre de la luz nuestra del norte de España, una luz negra. La primera obra que hemos visto es Grecia porque es la luz blanca griega, la luz del Mediterráneo. Sin embargo, estas obras empiezan a ser otra cosa, más oscuras, más pensadas. Mi padre fue una persona que siempre pensó que la cabeza tenía que ir por delante de la mano. Nunca podías dejar que la mano fuese más rápida que la cabeza. Incluso vosotros que estudiáis diseño, arquitectura, una de las cuestiones que le pasó a mi padre al dejar los estudios de arquitectura fue que se fue al Círculo de Bellas Artes de Madrid a hacer dibujo natural. Claro, ahí no tenía profesores, no tenía nadie, él iba y dibujaba. Y empezó a darse cuenta que esos dibujos que hacía el académico, que su mano era demasiado rápida, demasiado hábil. Su mano veía una cosa y la dibujaba muy rápidamente. Pero empezó a pensar que eso no podía ser arte. Dice, el arte no puede ser algo que se pueda hacer sin pensar. El arte tiene que ser otra cosa. Y para frenar esa facilidad se le ocurrió una cosa muy sencilla. Al día siguiente volvió a dibujar y empezó a dibujar con la mano izquierda. Y con la mano izquierda era muy torpe dibujando. Pero al ser muy torpe dibujando, ¿qué es lo que pasaba? Que cada línea que hacía ya no la hacía la mano. La línea la hacía la cabeza, la sensibilidad. Y la mano lo que tenía es que hacer caso a lo que se pensaba. A partir de entonces cogió ya una disciplina y verle dibujar era una maravilla. Dibujaba despacísimo, jamás ha sido de trazo rápido. Mi padre hacía en los dibujos que casi eran una sucesión de puntos de lo lento que iba. Porque siempre lo que dibujaba era lo que pensaba. Antes, ¿sabes? comentaba alguna frase suya. A mí hay una que me encanta, que es con una línea el mundo se une, con una línea el mundo se divide. Dibujar es hermoso y tremendo. Pues realmente el mundo del dibujo fue siempre muy importante porque el mundo del dibujo era el mundo de las ideas. Luego venía el mundo de la escultura. El mundo de la escultura era el mundo del taller. Era un mundo físico de trabajo en el cual a mi padre le gustaba trabajar. Él decía siempre escuchando el presente. Antes hablabais de Manuel, hablaba del tiempo también. Pues realmente escuchando el presente, que el presente para mi padre no era más que un límite. Era un límite donde chocaban el pasado y el futuro. Pero sin embargo todo lo que hacemos lo hacemos en el presente. Entonces a él le gustaba ese término de escuchar el presente en el sentido de que las obras tenían que estar vivas. Él no quería saber lo que iba a hacer. Siempre decía si algo sabes lo que vas a hacer es seguro que es porque lo has hecho antes. Y por lo tanto ya no tiene sentido en el mundo del arte. En el mundo del arte las cosas tienen que surgir en el momento, en la inspiración, en el trabajo, en el pensamiento. Pero claro, en la propia formación, la propia formación en todas las materias. Yo creo que mi padre era la persona más curiosa del mundo de cualquier materia. Porque su biblioteca era riquísima en cosas, pero tenía desde filosofía, poesía, música, física, química, cualquier cosa. Biología le interesaba muchísimo cualquier tema en los cuales después iba desarrollándose. A ver si vamos pasando a alguna otra. Esta es espacios perforados también del 52. Como veis por ejemplo estas chapas de hierro que tienen ese color tan curioso. Esto era el hierro de chatarrería. Este le llamamos en el País Vasco el hierro pudelado. ¿Qué sucede? Son hierros abandonados normalmente a la intemperie que durante muchos años han ido cogiendo este color y eso mismo los acaba protegiendo. Entonces, es un hierro que él tenía la suerte de tener un amigo chatarrero el cual le dejaba ir a coger hierros de la chatarrería y los iba uniendo. Ahora si queréis pasamos a alguna otra, vamos a ir avanzando. ¿Veis? Esta, por ejemplo, redondo alrededor también del 52. Esta, como os he comentado antes, los títulos que habéis visto ahora, igual que forma al principio, espacios perforados, esta redondo alrededor, empezaban a expresar lo que él creía. Mi padre fue antiteórico, nunca quiso explicar su obra. Él decía, ¿cómo voy a explicar mi obra? ¿Qué explicación va a tener? Yo me acuerdo una cosa que a mí me resultó muy curiosa trabajando con él. Cuando alguien le venía a ver y venía, estaba con él hablando y le empezaba a preguntar por una obra suya y le decía, a ver, señor Chillida, ¿me explica usted, por favor, esta escultura? Que a mi padre le miraba muy firmemente, y solíamos estar en el jardín del museo que tenemos en San Sebastián y les apuntaba un árbol y les decía, a ver, miren ustedes ese árbol. Y cuando estaban mirando el árbol, mi padre les preguntaba, ¿qué les parece ese árbol? Y decían, la verdad es que qué maravilla de árbol. Y mi padre les decía, ¿me lo pueden ustedes explicar? O sea, realmente hay cosas que se pueden explicar y hay cosas que se tienen que vivir, que sentir. El arte es una de esas cosas, no es algo que tenga que tener una explicación. Entonces mi padre en eso era muy conciso, nunca le gustaba explicar una obra. Él sí daba una pista con el título, ese redondo alrededor que veis. Esa obra, como veis, son unas hoces de cortar la hierba que cogió del chatarrero, las unió. Pero para él esa obra pasa a ser absolutamente lo contrario de lo que hemos visto en forma, en la primera escultura, que era la forma, la masa. Aquí redondo alrededor, que era la escultura para mi padre, no eran las hoces, era el espacio que está dentro y alrededor de ellas. Ese redondo alrededor... Sí, ¿puedo hacerte una consulta, Luis? Tienes que... Sí, es sorprendente entre la escultura forma y la redondo que mostraste una atrás de la otra. Solamente hay un cambio de... O sea, volver a los orígenes. Sí. ¿Hay algo de transición en la elaboración de la escultura? ¿O solamente es que...? Bueno, es un cambio muy grande, sobre todo es un cambio porque él decide abandonar Grecia, por eso le llamo a Grecia. Mi padre siempre hablaba de Grecia, esas primeras obras para él, era esa atracción que él sintió hacia Grecia. Desde el principio, viendo en el Louvre la obra griega, la escultura, pero claro, eso era algo que ya estaba hecho. Sí le sirvió como una forma de empezar a adentrarse en el mundo de la escultura, empezar a hacer sus primeras obras, pero luego ese desarrollo... ¿Quería llegar a Grecia? A Grecia ya llegaron los griegos hace muchos siglos. Él tenía que investigar, tenía que hacer algo diferente, por eso fue esa ruptura. Claro, al llegar al hierro ya no estaba basándose, estaba basándose en un trabajo manual, en un trabajo en el presente, un trabajo muy físico. A mi padre le interesaba mucho que el trabajo fuese real, porque los materiales se rebelan contra ti. Y él no fue una persona nunca que quiso dominar un material. Al revés, él quiso entablar un diálogo con cada material, que cada material se expresase. No solamente que él hiciese lo que quisiese, sino que el material siempre iba a ir guiándole por un lado o por otro. Hay muchas obras que son en diferentes materiales y el concepto de la obra es el mismo, pero al final es otro. Entonces, si seguimos pasando alguna obra más, bueno, esta es también del 53, vamos a pasar alguna más. Esta es curiosa, el homenaje a Kandinsky. Ya veis que nos vamos al año 65. O sea, prácticamente desde que volvió de París hasta el 65, el trabajo de mi padre fue en hierro. Pues lo que le llaman muchos críticos de arte, su edad del hierro. Todo era en hierro, su pensamiento era en hierro. Octavio Paz hizo unos textos maravillosos de esa época. Bachelard también, de Forcheron. Pero finalmente, mi padre era un maniático absoluto. Entonces, durante todo este tiempo, él seguía yendo muchas veces, cuando iba a París a ver a su galerista, iba yendo al Louvre a ver las obras, pero nunca pasaba por las salas de arte griego. Porque él decía que para él el arte griego era como la llamada de las sirenas de Ulises. Era algo que te atraía, pero demasiado peligroso para él. Y entonces pasaba, literalmente, tapándose la cara para no verlo. Y un día se encontró, el año 64, pues esta obra es del 65, el año 64 en París, yendo esquivando el arte griego, se encontró de repente una mano que habían descubierto de la victoria de Samotracia y la habían colocado en un sitio inesperado. Y se la encontró de frente. Se estuvo el día entero mirando esa mano porque él siempre ha dibujado las manos. Mi padre era un objeto que dibujaba mucho. Tenía una parte, él tenía sentido del humor. Una parte era porque decía que siempre la tenía a mano. Se iba a dibujar porque como dibujaba con las dos manos, pues ponía la mano, pero él en la mano buscaba las formas, los interiores, los espacios. No buscaba dibujar la mano en sí, sino era una excusa para hacer formas en el espacio. Es la articulación más rica. Y cuando vio esa mano, se quedó anonadado viéndola. O sea, estuvo todo el día mirándola y de ahí fue al hotel, le cogió a mi madre, se fueron al British, luego hicieron un viaje a Grecia a conocer arte griego porque a partir de ver esa mano vio que ya no le hacía daño el arte griego. Decía, ya el arte griego ya no me hace daño. Y entonces fue cuando decidió volver a trabajar la piedra. Y esta es la primera obra que hacen alabastro, el homenaje a Kandinsky, el año 65, pero que a su vez es una obra que tiene, esto es un bloque de alabastro vacío o entero, y del mismo bloque las columnas atraviesan el techo. Pero claro, él cuando explica esta obra, mi padre hablaba de esta obra como de un gran templo en el cual las columnas atravesaban y dejaban entrar la luz. Pero claro, el día en esta obra del año 65 se imaginaba que esta obra para desarrollarse como un proyecto de obra pública sería mucho más arquitectura que escultura. ¿Cómo vas a hacer una escultura en un tamaño que en ese hueco del medio pudiese entrar una personita andando por ahí dentro? Claro, esto podría ser una maqueta, vosotros que hacéis muchas maquetas en vuestros estudios, una maqueta es una obra en sí, pero podría tener ese concepto de maqueta o de idea que hablaba Aires Mateo en su trabajo. Pero esta es una primera obra en alabastro a la cual le van siguiendo muchas más porque le parece un material diferente que le lleva a otro lado, pero ya no le lleva al concepto de forma, que era la primera escultura, ya le lleva al concepto del espacio, pero el espacio perforado, el espacio de dentro del bloque. A ver, vamos pasando a alguna otra. Ahora vamos ya en alabastro, también de ese año el primer elogio de la luz. Claro, vuelve a la luz de Grecia, vuelve a traerle esa luminosidad del alabastro. Si veis en estos alabastros, el trabajo del alabastro es un material muy traslúcido y sobre todo es un material que a mi padre le encantaba en un sentido, que nunca sabías cómo iba a ser. O sea, él lo empezaba a trabajar, un alabastro por fuera parecen todos muy parecidos. Puedes ver un poco unos tonos más claros o más oscuros, pero no lo distingues. Pero en cuanto empiezas a entrar dentro, empiezas a descubrir cómo es y entonces te tienes que ir adaptando a lo que encuentras. Y era esa búsqueda de la luz. Para él la arquitectura es luz, lógicamente tiene un componente muy importante en la luz. Vamos pasando a algunos otros elogios de la luz. Este ya es del 68. Vamos a pasar al siguiente. Estos ya son las series. Estas series que vais viendo, este es del 69, veis esos numeritos romanos que vienen al final del título. Esos números romanos es la cantidad de veces que ha trabajado una idea, no una misma obra. Cada obra es diferente, pero sí la temática que trabaja es la misma, muy recurrente. Volví a trabajar la misma idea, pero en otro bloque y cada una iba avanzando. Eso luego comentaremos al final de esta pequeña parte. Vamos pasando a alguna otra. Este es otro. Este sería casi como el espacio de dentro. Las otras salían hacia afuera, estas entran. Claro, ahí mi padre en estos trabajos, él empezaba a buscar esas escalas del hombre. Esto podría ser una gran plaza o un gran edificio, no sé, él veía siempre cosas en las cuales a través de estos trabajos iba madurando en su mente. Vamos a pasar a la siguiente. Esta es muy chiquitita, esta es prácticamente de nada, cinco centímetros, es un bloque pequeño, pero esta sí que ya es metiendo absolutamente el espacio dentro del alabastro. Esta ya es 74. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Este ya es del año 90. Por eso os digo, durante toda su vida los elogios de la luz van surgiendo. Este ya es un bloque entero de alabastro grande en el cual se van metiendo estos espacios por los cuales la luz, ya veis, la de arriba entra por dentro, atraviesa el propio bloque. Vamos a pasar al siguiente. Y aquí llegamos a los elogios de la arquitectura. El primero, como veis, es del 68. Ya la primera obra, la de Kandinsky del 65, ya tenía mucho de arquitectura, pero esa fue un homenaje a Kandinsky. Esta era ya pensando en la arquitectura, en los espacios, y este es el primer elogio de la arquitectura en alabastro. Ahora vamos a pasar a otro. Este ya es del 72 en hierro. Aquí ya es un bloque de hierro en el cual los espacios de dentro eran los que iban generando. El espacio, el hierro rodeaba la piedra, es muy diferente el trabajo. Luego veremos la última, que es muy curiosa, una del último elogio. Vamos a pasar al siguiente, que es otro alabastro, ya del 74. Vamos a pasar al siguiente. Esta, por ejemplo, a mí me encanta, este elogio de la arquitectura. Esta tendrá un metro y dos metros, la plancha de abajo y de altura no será más de 70. Esta está en el Museo de Vitoria. Y esta, al final, yo la veo, claro, cada uno la vemos de una manera. Es un elogio la arquitectura, pero yo la veía como una plaza con unos edificios alrededor, con los entrantes. Hoy en día, en muchos proyectos arquitectónicos, hay estos huecos que entran. Pues bueno, era como más que una arquitectura, casi un urbanismo. La veo yo esta. Vamos a pasar a la siguiente. Esta es la que os decía, esta, que es del 96. Esta es un bloque de hierro, pero esta es muy curiosa, porque este bloque que veis ahí de hierro, eso es lo que todas las esculturas de hierro tienen debajo, para que en las fábricas, lo muevan por la fábrica, metan el tocho de hierro en el horno, luego lo lleven a la prensa, y normalmente lo que es la escultura es lo que saldría por ahí debajo. Esto es lo que se corta, al finalizar la escultura, se corta, y se tira ese trozo que ya estaba preparado de hierro para manipular la pieza. Todas las marcas que tienen los laterales son las marcas naturales de cada vez que se cogía y se metía al horno, se sacaba, y mi padre siempre decía que algún día se iba a llevar un tocho de estos para trabajarlo. Y cuando los cortaban, los miraba, y este un día dijo metérmelo en el camión porque le vio algo especial, lo trajo a casa y luego lo llevó a un taller para trabajar una extracción sobre el hierro, o sea, trabajar unos espacios interiores sobre el propio bloque, es casi como el trabajo en la piedra, pero sobre un bloque de acero. ¿Qué escala tiene esta? Esta será por aquí, más o menos, tendrá un metro y medio, un poco más, metro setenta de altura. Luego lo que tiene es mucho peso, pues pesa casi dos toneladas y media, es muy concentrado el hierro. Bueno, eso es una de las cuestiones que no os he comentado, que claro, yo la conozco muy bien, que mi padre nunca ha trabajado una obra hueca. Como hemos estado hablando del espacio interior-exterior, jamás en su vida trabajó una obra hueca porque tener dentro de una obra un espacio inaccesible no le encontraba ningún sentido. Decía, ¿para qué? Hay ese espacio. Si ese espacio fuese accesible, si tuviésemos un agujerito que viésemos lo de dentro, tendría sentido. Si no, es simular lo que no es, que parezca macizo y no lo sea. Claro, os he dicho antes que a él le encantaba tocar, oír sus obras, una obra hueca cuando le das un golpe, una obra maciza, es otro sentimiento, es otra forma de trabajar. Entonces, él nunca trabajó una obra hueca. Claro, esas obras pesan todas lo suyo, las de acero. A ver, vamos a pasar a la siguiente. Ahora nos venimos a la parte de obra pública. De todas formas, claro, si quieres, porque claro, me puede hacer de vez en cuando algunas preguntas, luego vosotros, sobre lo que hemos hablado hasta ahora, si quieres que alguna cosa... me impresiona tantos años volviendo al mismo tema. Sí. ¿Qué le provocaba volver al tema? Yo leí que era como un rumiante. Sí. Pero, ¿qué le provocaba a él volver a ese tema? ¿Se lo pedían? ¿Era por un encargo? No. ¿O él está posicionado? No, era el mismo. Los temas eran recurrentes. Mi padre, por ejemplo, para explicar su trabajo, él decía que para él su trabajo era una espiral. Es decir, que el universo de cada uno, por mucho que quieras conocer, es limitado. Tu mundo. Y es limitado y él le llamaba una espiral porque él decía que durante todos los años de su trabajo, que han sido 52 años haciendo obras, él iba pasando por los mismos sitios que le hacían pensar, que le llevaban, pero cada vez que pasaba, pasaba como la espiral a una altura diferente, una altura de formación, de conocimiento. Por ejemplo, a mi padre una de las cosas que diferenció toda su vida era el conocer y el conocimiento. Mi padre decía que el conocimiento es algo adquirido, tú en el conocimiento estudias algo y tienes conocimiento porque lo has estudiado. Y decía que a él le interesaba más el conocer, que era más íntimo, más personal. Te escuché decir que la escultura o el arte no se puede enseñar, se debe aprender. Se debe aprender, sí. Lo mismo la arquitectura. Claro, mi padre en eso era muy conciso, él creía que el arte no era algo que te podían enseñar, el arte es algo que uno tiene que aprender, tiene que tener las ganas de aprender. Y decía que lo único que se puede enseñar en el arte es eso, que hay que aprenderlo. Pero cada uno a su manera, por eso él, mi padre, nunca quiso tener discípulos, nunca quiso tener a alguien que fuese a seguir porque decía lo único que le puedo hacer yo a alguien que trabaje conmigo es daño porque va a intentar hacer lo que yo hago. Él, por ejemplo, diferenciaba mucho entre el mundo del arte y el mundo de la técnica. Mi padre decía en el mundo de la técnica un ingeniero hace un estudio, hace siglos de una estructura y a otro ingeniero eso le sirve de base para decir si está bien no está mal o hay que corregirlo. En el mundo del arte Picasso que tiene que corregir a Goya. Nada. Picasso es uno o Goya es otro. O sea, te quiero decir que esa transmisión del conocimiento en el mundo del arte no creyó nunca en ella. Creyó que cada uno era un mundo único y que ese hecho de que él tuviese un discípulo lo único que le iba a servir es para hacerle daño. O sea, los discípulos de Velázquez que aprendieron a pintar Velázquez. no aprendieron a pintar. Sabían pintar a Velázquez lo que pintaba Velázquez. Sin embargo, Velázquez pintaba lo que todavía no había pintado nadie. Por eso, él no creyó nunca en esa transmisión dentro del mundo del arte del conocimiento. Y siendo así, él siempre se negó a ir a las universidades, a dar clases, pero finalmente en Harvard el año 71 le llamaron porque le dijeron precisamente que lo que querían era que fuese a dar un curso a Harvard, pero a su manera. Y su programa era no tener programa. Por supuesto. Y al final dio el curso con muy pocos alumnos en el que les dio una libertad tremenda. Trabajaban juntos, hacían cosas, paseaban, veían. Y finalmente cuando acabó el curso las calificaciones se las puso cada alumno. mi padre les dijo cada uno sabré si habéis aprendido algo o no. Mucho mejor que yo. Yo no soy quien para decir si habéis aprendido o habéis sacado partido de lo que os he estado intentando hacer, conocer. No adquirir conocimientos, conocer cosas de las que para él eran importantes. Ahora entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la obra pública. Antes que nada, este es un torso muy antiguo que es la segunda escultura que hizo. Pero, este torso precisamente, si veis, es un torso de bronce. Y esto os voy a explicar cómo surge la obra pública en mi padre. Mi padre, a mediaos de los años 50, a partir del 55 o 56, empieza a tener una presión tremenda de su galerista de París para que hiciese múltiples de las esculturas. En los años 50, muchos artistas plásticos de cada escultura se hacían hasta 10 copias y se consideraba obra única. Se hacía un molde y se hacían unas reproducciones. Y claro, mi padre era un artista muy lento, trabajaba muy despacio, pensaba mucho las cosas y el galerista y el galerista le decía a mi padre y a mi madre, a los dos, les decía Eduardo Pilli, es dificilísimo trabajar con vosotros porque tenemos poquísima obra, no tenemos obra que exponer. Hay muchos coleccionistas, muchos museos que no pueden adquirir obra porque no hay suficiente. Y le decían ¿por qué no hacéis? Pues como hace Moore, como hacen muchos artistas, que de cada obra se hacía una serie de reproducciones. Y bueno, después de muchísimas discusiones, mi padre no quería, finalmente el año 57 ya mi madre le convence a mi padre y le dice oye Eduardo, si dices que no, ¿por qué no hacemos una cosa? Hacemos una prueba, vemos lo que pasa y tomas la decisión, no puedes decidir sin verlo porque el galerista seguía insistiendo y entonces mi padre eligió seis esculturas. Esta es una de las que se hicieron las reproducciones, eligió seis, se hizo un molde de esas seis esculturas y se hicieron cuatro copias en bronce de cada una de ellas para ver lo que pasaba. Y lo que pasó fue que cuando las terminaron en París, fueron mis padres al atelier de París a ver cómo habían quedado y en el momento que las vio mi padre lo primero que le dijo a mi madre fue Pili, esto parece una zapatería. no le encontró el más mínimo sentido. Decía, esto no es más que una copia de mi obra, esto no tiene nada que ver, que tiene de trabajar en lo desconocido, de escuchar el presente, no tiene nada, no tiene ese trasfondo que tiene la escultura, simplemente es una copia. Y mi padre decía, si cualquiera la viese, ves esta escultura, si no sabes, pues te parecería igual que las demás. Pero mi padre decía, pero es que yo sé que no es igual que las demás, yo sé que es una copia de la que yo hice. Por lo tanto, se negó en Redondo a volver a hacer nunca más en su vida una reproducción de una obra. Ya nunca más se volvieron a hacer reproducciones. Y el galerista le seguía diciendo, Eduardo, piénsatelo bien, que vas a cometer un error tremendo, va a ser malísimo para tu carrera. Y entonces mi padre, pensando mucho en ello, fue a contestarle al galerista y le dijo, mira, M se llamaba el señor Mike, le dice, mira, tú me lo que estás diciendo que tengo que multiplicar mis obras para que la gente pueda tener acceso a mi trabajo y lo pueda conocer. Dice, yo por más vueltas que le he dado, he llegado a la conclusión opuesta. ¿Por qué no multiplicamos a los propietarios en vez de a las obras? Claro, ese término, multiplicar a los propietarios, era lo que en la cabeza de mi padre era la obra pública. ¿Obra pública de quién es? Una escultura como las que iremos viendo o esta que está en un parque de San Sebastián, ¿a quién le pertenece? A todo el que ese día pasea por ahí y la ve en partes de él, no tiene un propietario. Hay una frase muy bonita de mi padre también que dice que lo que es de uno es casi de nadie. Pues, al final, ese concepto de la obra pública es un concepto que le atrae muchísimo. Y ya desde ese momento en adelante, prácticamente todas las obras al final son proyectos que acabarían o tendrían que acabar en una obra pública. Esos números romanos son la cantidad de veces que le da vuelta a una idea, va avanzando sobre ella. Y sucede, por un lado, eso con la escultura y por otro lado sucede otro hecho en ese momento, que es que empieza a trabajar la obra gráfica. La Galería de París tenía un taller de estampación y la estampación, sí consideraba mi padre que cuando trabajas una plancha de un grabado o de una litografía es para imprimirse. En las dos dimensiones sí consideraba que se podía hacer la reproducción. En tres dimensiones jamás, porque no tenía sentido. Entonces, vamos a ir pasando algunas, vamos a seguir. Esta es, esa anterior era del 48 la escultura, pero se reprodujo el 57 y se colocó en San Sebastián el 58. Esta de aquí son las puertas de la Basílica de Aranzazu. que esta fue uno de los hitos de la arquitectura religiosa en el País Vasco que se hizo en el año 54. Pues estuvieron, ahí está el friso de Oteiza, estuvo Muñoz, estuvo mi padre con las puertas. Bueno, fue un proyecto y a mi padre le encargaron las puertas y son unas chapas que fue trabajando en ese año y es una obra, la primera que podríamos considerar obra pública. pero no era él más que como obra era como las puertas, el trabajo las puertas de la Basílica. Vamos a pasar ahora a la siguiente. Esta sí ya el avestigo gorra este de granito que es del año 66. Esta es una obra que está en Houston en el Houston Art Institute que es una obra de granito de Porriño que fue, esta sí que es grande, podemos entrar por ahí dentro andando. Esta es una obra que la hizo en Galicia, luego la trasladaron ahí que fue una complicación tremenda, pero sí que era ya una obra pensada para este parque en el museo. Ya era el concepto del lugar, o sea, el concepto del lugar de una obra. Para mi padre era absolutamente fundamental dentro de la escultura dónde va a estar una escultura, no es lo mismo en un sitio que en otro. Al ser un ente espacial es como la arquitectura, está en relación con todo lo que le rodea. Entonces, no valía cualquier sitio. Yo me acuerdo muchas veces que estando viendo nuestra colección de obras, algún coleccionista o alguien que venía de un museo para intentar comprar alguna obra, decirle a mi padre, pero usted está seguro, le decía a mi padre al coleccionista, que esta obra va a estar mejor en su casa que aquí, si aquí está perfecta en este entorno. Y era un maniático porque había muchas veces que si algún museo le compraba una obra se iba a decidir dónde la colocaban. Luego al final las movían muchas veces también, pero bueno, eso ya son problemas que suceden con el tiempo. Vamos a pasar a la siguiente. Esta está en Washington alrededor del vacío, que esta también es de los años 60, que esta está trabajada en acero inoxidable. Si os fijáis, es muy similar al elogio de la arquitectura que hemos visto en hierro, por eso tengo las dos. Esta es de acero inoxidable, pero es muy similar y esta en cambio es alrededor del vacío en lugar de la homenaje a la arquitectura, pero sí está muy en ese campo. Vamos a seguir, pararemos en algunas de ellas. Esta, el rumor de límites que está en Düsseldorf, en Alemania, esta fue una obra que realizó, le encargó la casa Thyssen, la gran fundición alemana, y bueno, es una de las pocas obras que la trabajó ahí y eso le supuso un problema tan grande porque, claro, mi padre en el proceso de trabajo de una obra de hierro no sabe lo que va a hacer. O sea, aquí estamos, esta ya veis los coches y eso que están lejos donde están. O sea, esta obra tendrá 6 metros, 7 de altura y los bloques son de unos 70 centímetros de hierro y pesará, pues, 30 o 40 toneladas. Claro, cuando están forjando esta pieza en la fábrica ahí nadie sabe lo que van a hacer. Mi padre lleva unas obras pequeñas y de esas obras pequeñas es para basarse un poco en la idea de lo que quiere hacer pero no es la maqueta, es simplemente la idea y la obra se va haciendo en el momento. Cada vez que se abre, se calienta y se dobla un trozo de hierro es imposible controlar. Si no hiciese un molde no podrías volver a repetir una obra forjándola, calentar, doblar y que te quede igual que la anterior es que no es posible. Aparte que tampoco él consideraba que el cambio de escala finalmente llevaba otros cambios en la forma. Por lo tanto, las obras se hacían en el momento y claro, esta obra le costó pues tener que estar durante cuatro meses yendo cada semana a Alemania cada vez que se calentaba la obra le supuso tal trasiego que dijo bueno, a partir de ahora yo las voy a hacer todas en mi tierra y luego se transportan como sea. Pues bueno, siempre hay formas de transportar menos los hormigones que veremos luego que algunos si son hechos in situ. Entonces, hasta ese momento fue la obra más grande que hizo pero a partir de aquí ya empezó a conocer el trabajo del hierro en la forja y empezó a buscar fábricas en el País Vasco en las que poder trabajar el hierro también de esta manera en forja libre. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, este es un lugar de encuentros del 71 que está en el Ministerio de Cultura de España que es en hierro pero veréis que está muy en el mismo camino esto es lugar de encuentro 2 que las próximas que ahora pasamos a la siguiente que son en hormigón. Esta es la que está en Madrid colgada del puente de la Castellana. Esta tiene esta quizás es la obra que por un lado fue la que hizo que se le conociese a mi padre en España en su país porque mi padre hasta esos años toda la época de la dictadura en España era un artista que siempre aunque trabajaba en España sus obras se movían desde París por lo tanto era muy poco conocido y finalmente con esta obra que se colgó en el puente de la Castellana en Madrid en lugar de encuentros hubo una polémica tremenda porque la polémica era que el ingeniero que había hecho el puente es el mismo que colaboraba con mi padre para hacer la escultura pero las instituciones políticas del momento dijeron que si se colgaba del puente el puente se caía y aunque el ingeniero decía que no las instituciones dijeron que no y durante un tiempo la tuvieron en el suelo por eso en Madrid le llaman la sirena varada porque estaba apoyada pero claro esta obra tenía una parte de las luchas que mantenía mi padre contra conceptos que damos por sencillos y comprensibles y uno de ellos para él era la gravedad era Newton él le llamaba sus peleas contra Newton para mi padre Newton era la gravedad y era el que decía que todo iba para abajo y a él le encantaba la mística y siempre pensó que había otras fuerzas que son las que nos hacen tender llevar hacia arriba que es la levitación entonces él trataba de alguna manera buscar eso como esta obra al estar suspendida como a 70 centímetros del suelo finalmente cuando la ves no te estás fijando en los cables estás notando como que hay algo que la empuja hacia arriba entonces esto lo descubrí un día en una fábrica trabajando en una fábrica y ven a mover una pieza grande como un de hierro para quitarla de un sitio para trabajar una escultura y mi padre estaba viendo como la grúa se tensaba para levantarla y dice que en el momento que notó que se levantaba un poco del suelo dijo ya entonces la grúa no hacía nada y era el propio espacio el que llevaba la pieza hacia arriba claro son visuales pero sí trató de buscar esa forma de las obras que en vez de tender hacia abajo luchar contra la gravedad pero desde el peso ¿Puedo hacer una pregunta? entre las esculturas de hierro y este que es de hormigón hay un material completamente distinto en la forma de ejecución y también de pensamiento o sea la obra de hormigón requiere todo un proceso previo de encofrado de diseño de encofrado de armadura ¿eso cómo lo hacía? pues bueno mira la obra la obra de hormigón es una muy buena pregunta porque no lo explica lo del hormigón pero la obra de hormigón primero responde a una cuestión que es la escala con el hierro empieza a trabajar algunas obras en lugar de encuentros de antes era más pequeño en hierro no había posibilidad de trabajar en unas dimensiones más grandes estas dimensiones estaríamos ya muy difíciles de trabajar en hierro partiendo de un bloque macizo si lo hace hueco o lo hace soldando piezas sí pero si no no entonces el hormigón le permitía llegar a unas escalas pero es que además el hormigón conceptualmente para mi padre tenía una cosa maravillosa que era que hacer hormigón era como se habían hecho las rocas en la naturaleza él decía ¿cómo se han hecho las rocas que vemos? en millones de años ha habido algo en el espacio que ha sustentado un material que se ha ido solidificando y se ha hecho roca o un fósil entonces decía el hormigón es una forma de acelerar ese proyecto es hacer una obra de dentro a fuera rellenando en vez de fuera adentro yo me acuerdo que él disfrutaba como un enano metiéndose por dentro de los encofraus viendo lo que luego iba a ser la materia claro es que él hablaba del espacio tridimensional lleno y el espacio tridimensional vacío pero algo macizo también tiene tres dimensiones también tiene o sea no es solo el vacío el espacio el lleno también muchas veces hablaba que para él la diferencia entre el material y el vacío era una diferencia de velocidades es decir el vacío es tan rápido que ni lo es el material es mucho más lento lo ves y lo sientes o sea tenía muchos conceptos en los cuales y el hormigón le permitía pero que era un proceso de hormigón el primero hacía la escultura escala 1 a 1 o sea la escala la misma que vemos ahora pero la hacía con bloques de poliespan eran más sencillos de trabajar y los hacía la escultura entera iba moviendo una vez que estaba hecha la escultura entera se iba forrando de madera iban poniendo todas las maderas del encofrau una vez que tenían todas las maderas puestas las numeraban ponían las marcas de donde iba cada una claro si os fijáis en las formas que tiene trabajaba con unos carpinteros que aparte de que eran buenísimos tardaban una eternidad porque era muy complicado hacer un encofrau pues para un edificio pues como esta facultad que es muy plano es de hormigón pero muy plano es sencillo estos encofraus eran de locos con muchas partes volantes claro una vez que tenían todo el encofrau marcado se desmontaba se llevaba y entonces se hormigonaba por dentro y se hacía la obra pues eran unos proyectos en los cuales pero claro cada escultura surgía en el momento que surgía cuando ya la hacía en el bloque de poliespan primero luego ya era hacer en el encofrau ahora vamos a pasar ahora hay algunos más ah bueno esta es la de Lund esta es Campoespacio de Paz que es un proyecto que le encargaron en Lund en Suecia y está hecho en basalto negro esta es piedra parece hierro pero a mi padre le encantó del basalto negro al encargarle el proyecto en Suecia fue a visitar la Suecia a Lund que era donde le habían encargado la obra y vio la piedra esta el basalto negro que tenían ahí que lo vio que era muy similar a los bloques de hierro y entonces le encantó y la trabajó con la piedra autóctona de ahí de Suecia y esa es como dos metros veinte de altura los huecos de dentro te puedes meter dentro agachándote un poco vamos a pasar a la siguiente estas son otros lugares de encuentros esta es la que está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao que no es como la anterior pero si es un poco el mismo concepto y colgado esta al principio estaba colgada dentro del museo pero en la última reforma la sacaron y pusieron los hierros estos que a mi no me gustan demasiado me gustaba más dentro colgada porque no tenía esa estructura alrededor pero como hacían una reforma grande el edificio como os digo a veces pues mueven las cosas de sitio y ahora está en la entrada del museo pero bueno al final la entrada del museo se llama el espacio chillida y tiene la obra pues bueno ahí está bastante bien pero tiene esa influencia de los de los hierros vamos a pasar a la siguiente porque ya nos vamos acercando esta es la de la puerta de la bisagra en Toledo que es otro lugar de encuentros pero en lugar de colgado este va hacia arriba este está abierto que esta era un proyecto de hacer esculturas sobre todo las murallas de la ciudad de Toledo vamos a pasar a la siguiente esta es de la fundación March que es otro lugar de encuentros vamos a pasar a la siguiente que es la otra de la fundación March que está en Palma de Mallorca y ahora yo creo que ya vamos a llegar en salida al peña a ver vamos a pasar otra a Noguruch bueno este es un alabastro esta es la pila bautismal de Santa María de la iglesia de San Sebastián donde nos hemos bautizado toda la familia y mi padre el año 75 le regaló a la iglesia esta cruz de alabastro que está encima de la pila bautismal y que es una obra a mí me encanta y sigue y tiene está justo enfrente del altar y tiene una luminosidad estupenda vamos a pasar ahora a la siguiente que ya viene el peine aquí nos detendremos un poquitito el peine del viento es una obra que está en San Sebastián en nuestra ciudad y el peine del viento tiene una cuestión que es muy personal es muy personal porque esta obra surge cuando el año 64 si veis aquí está hecha el 76 o sea que era prácticamente 12 años antes fueron una serie de personas de San Sebastián a hablar con mi padre ese año 64 para ofrecerle el hacer una gran exposición de su obra en su ciudad para entonces ya mi padre había tenido el premio de la Bienal de Venecia el Kandinsky en Estados Unidos el Graham y en su ciudad nadie sabía lo que hacía me acuerdo cuando yo era pequeño nadie sabía lo que hacía mi padre entonces le dijeron estas personas que habría que hacer una exposición de sus obras en su ciudad y mi padre les contestó les dijo me os agradezco mucho el interés que ponéis dice pero realmente primero mi ciudad no está preparada para mi obra y una exposición ahora va a estar dos o tres meses nadie se va a enterar de nada y no va a tener ningún ningún sentido para mi ciudad sin embargo yo conozco un sitio de esta ciudad que es la punta del tenis que es donde ahora está el peine del viento que era un sitio que era un antiguo vertedero de aguas entonces el mar lo rompía siempre estaba siempre destruido por el mar no se utilizaba para nada y mi padre les dijo yo conozco ese sitio y llevo años dándole vueltas y creo que es el mejor sitio de esta ciudad y está abandonado dice si en vez de una exposición pudieseis lograr que algún día pudiese hacer algo ahí os lo agradecería mucho y estas personas fueron hablando con unos con otros hasta que finalmente se hizo este proyecto del peine claro el peine del viento es un proyecto en el cual mi padre habló con Luis Peña Ganchegui un arquitecto de San Sebastián amigo suyo para también urbanizar la plaza de llegada organizar el tema del agua que no lo levantase con unos ingenieros imaginaros el año 76 para llevar la escultura que está al fondo está casi a 150 metros de la costa había que hacer unos raíles con una vagoneta de tren para llevar porque esas esculturas que vemos cada una de ellas pesa alrededor de 11 toneladas la maquinaria de entonces no era la misma de hoy en día y bueno y ahora lleva 40 años ahí los más escépticos decían que en un año el mar iba a tirarlo todo y se iban a caer de momento llevan 40 años y ahí continúan pero esta sí era una obra en la cual el lugar era absolutamente lo que le movió él ese lugar lo conocía donde está ahí ese que está ahí es mi padre en la foto esta es una foto de Catala Roca encima de esa escultura en esa roca había un sitio así como un poco hundidito donde te sentabas y mi padre desde pequeño nos decía que esa roca tenía esa forma de la cantidad de veces que se había sentado él ahí que la había acabado erosionando porque era su sitio favorito entonces hay justo subidos ahí arriba entonces este concepto del peine pues fue una obra que estaba absolutamente basada en ese lugar específico también comentaste una vez que hace el sonido que produce el mar tiene un sonido ahora justo en esta foto no se ve aquí un poco a la derecha donde era antes el colector de agua pero las olas entraban ahí dentro y levantaban todo el suelo siempre entonces se hizo un cerramiento pero mi padre no quiso dejarlo cerrado quiso dejarlo que el agua tuviese una posibilidad de subir entonces hicieron siete agujeros en el suelo y cuando las olas entran salen por esos agujeros como un geyser para arriba eran siete agujeros porque eran las siete provincias vascas era una época de reivindicaciones y era un poco el tema del país vasco y entonces esos agujeros quitaban la presión y salía el agua y en ellos trataron de hacer música con Luis de Pablo con un compositor querían hacer la música de Ascatasuna que era Libertad en Vasco que era una de las de las músicas que había hecho Luis de Pablo pero hicieron un montón de pruebas y no había manera cada ola era diferente arrancaba los trozos que ponían para hacer un sonido específico y fue imposible hacerlo también tengo entendido que el peine del viento iba a ser una sola escultura primero y esto de tu padre con el espacio y cómo va cambiando la composición del espacio que terminó haciendo tres cuando empezaron ya la obra estaban planteando la urbanización de la playa y las obras iba a haber solo una escultura la que vemos aquí central en esta roca iba a ser una escultura ahí pero cuando ya empezó a trabajar con el espacio y ver que estaban haciendo la obra empezó a pensar mi padre que eso no podía ser porque esa obra al final iba a captar demasiado nuestra atención iba a ser demasiado protagonista y le iba a quitar juego a todo lo que tenía alrededor y entonces recurrió al tres el tres es el número místico el tres son las dimensiones y recurrió al tres en el sentido de hacer tres obras para que nuestra mente se abriese a todo lo que es tanto el mar como el acantilado como el horizonte y nos ampliase la visión claro esta obra se hizo gracias a donaciones de un montón de gente y el hierro lo donaba una fábrica de hierro mi padre habló con ellos y dijeron que de acuerdo que en vez de una pues harían tres que como veis son similares no son tampoco iguales es un poco esa serie el peine del viento es la número 16 de los peines del viento o sea ha hecho muchos peines pensando en este lugar y finalmente este es el 16 y un poco también ese tres indica la relación del tiempo el tiempo para él era importantísimo entonces la que está en tierra es el pasado que es la que está anclada a tierra la que está aquí en el en el mar la primera era la original era la que se busca con ella que es el presente y la que está al fondo era el futuro es lo que marcaba el futuro y la línea del horizonte el trato desde la visión si veis desde aquí la última escultura el horizonte entra prácticamente en todas las piezas cuando ves el horizonte del mar y entonces trató de dar esa fuga hacia el fondo y luego el trabajo de Peña pues fue una maravilla porque claro lo trabajaron juntos Peña Ganchegui era vecino nuestro o sea que se pasaban de una casa a la otra y estuvieron durante años haciendo el planteamiento de este de este proyecto ¿Cómo se sostienen? ¿Cómo en la piedra? Pues en la piedra están cada una de las esculturas como antes os enseñaba ese elogio de la arquitectura que era donde se agarra el hierro y luego salía la escultura estas tienen la base la de enfrente de arriba la base que entra de lo que es el principio del tocho de hierro esa entra casi dos metros dentro de la roca el brazo de abajo entra también cosiendo esa fisura que tiene la roca el propio brazo era un agujero donde se metían unas resinas y entraba la escultura hasta adentro y hace de cosido también de la roca cada una de ellas entra por un lado un metro y pico por otro lado dos metros dentro de la roca luego se ponían unas resinas claro en esos momentos lo que era muy complicado era esas distancias que las obras estuviesen quietas la ingeniería fue de locos vamos yo creo que hoy en día no se podía haber hecho mejor pero se arriesgó lo suyo porque era era un proyecto muy complicado con el mar que tenemos nosotros que lo veis ahí como se mueve claro estabas trabajando y venía un día de temporales y se tenían que ir todos corriendo de ahí porque ahí no podías hacer nada a ver vamos a pasar esta después con Peña hicieron el proyecto del monumento a los fueros en Vitoria que esta era una plaza ya más urbana en la cual pues también había otra parte de los juegos tradicionales la escultura está ahí enterrada en esa especie de hueco metida hacia abajo en ese espacio suyo era todo lo que es la parte de arriba era como el hueco donde acoger la escultura que es un homenaje a los fueros que son las leyes históricas del país vasco y también es hecha en hormigón es un poco del estilo de lo que fue el peine pero esta también tuvimos muchos problemas con el ayuntamiento por algún accidente bueno en muchas obras públicas suele haber problemas de vez en cuando vamos pasando a ver este bueno este es el homenaje a Jorge Guillén que está en Valladolid Jorge Guillén es un poeta al que le conoció mi padre en Harvard un poeta español y que de él parte la frase en un verso suyo de más allá lo profundo es el aire lo profundo es el aire hablaremos luego con relación a Tindaya que era un poco lo que buscaba mi padre en esa obra y esta es un homenaje a Jorge vamos a pasar a la siguiente bueno esta es la ventana de Lizardi de un poeta vasco esta está todavía en Chigidalecu en nuestro museo antes de ir ahí vamos a pasar a la siguiente ahora vamos a pasar un poco más rápido esta es la de Topos en Barcelona en la Plaza del Rey vamos a pasar a alguna pararemos bueno esta es la casa de Goethe en Hormigón que está en Frankfurt vamos a pasar otra esta es una gozada el elogio del agua esta está también en Barcelona pero esta está en la parte alta de la ciudad en una cantera porque claro cuando a mi padre le encargaban una obra él era el que buscaba el sitio o sea no es que aparte que una de las cosas que él decía siempre yo creo que tenía mucha razón es que el peor sitio para colocar una escultura es una rotonda esta es donde pasan los coches dice porque ahí nadie se para ni a verla ni a tocarla o sea se quedan como aisladas en un sitio donde se convierten como en algo que no tiene sentido entonces esta en Barcelona eligió este sitio en una cantera y esta es mucho más grande que las de Madrid esta pesaba casi 50 toneladas esta es un bloque de hormigón enorme que está colgando sobre este laguito y que también hacía un poco la idea del mito de Narciso del reflejo decía mi padre que él había hecho media escultura y que la otra media le hacía su propio reflejo sobre el mar y también eso le hacía sustentarse y era una de sus peleas contra la gravedad está colgada dentro de la cantera a ver vamos a pasar la siguiente esta es el gura y tarenechea que en euskera significa la casa de nuestro padre y esto era esta hecha donde el roble de Guernica donde se hicieron las leyes del país vasco vamos a pasar otra bueno este es Swaich que está en Grenoble en una fila de árboles que es el árbol que indica que todos los hombres somos hermanos y parten sus ramas vamos a pasar a otra esta es la de Dallas esta también es un proyecto que hizo con Pei Pei fue muy buen amigo de mi padre y siempre le decía a mi padre que tenían que hacer en alguna obra suya tenían que trabajar en conjunto y le iba mandando cada vez que le encargaban un edificio a Pei le iba mandando proyectos a mi padre y le decía oye Eduardo para este ¿qué harías? y este es un Symphonic Center que está en Dallas el Philip Morrison en Symphonic Center y cuando se lo encargaron este ya le interesó mucho a mi padre porque para el conservatorio el tema de música de San Agustín que habla mucho de la relación entre el número 3 si veis las partes de las 3 bueno esta la prepararon en conjunto Pei le iba mandando las maquetas mi padre preparó la escultura en esta foto no se percibe bien pero esas dos columnas son de un metro de anchura forjadas esta obra pesa casi 60-70 toneladas y son después las como 3 partes abiertas de hierro que se buscan como las notas musicales o las coordenadas del espacio relacionándose con el edificio de Pei vamos a pasar a la siguiente bueno este es el monumento a Fleming que está en San Sebastián enfrente de la concha vamos a pasar otra el elogio del hierro que esta es la hizo para Bilbao vamos a pasar otra Helsinki pues era una obra para la ciudad de Helsinki vamos a pasar otra este es el monumento a la tolerancia de Sevilla monumento a la tolerancia de Sevilla es una obra muy curiosa en varios aspectos una es esto fue un regalo que hicieron los judíos sefardís a la ciudad de Sevilla para conmemorar los 500 años de la expulsión de los judíos de la ciudad y querían que se lo hiciese mi padre y si veis es del año 92 y esta obra sí que tenía una fecha se tenía que poner el año 92 que era esa efeméride pero uno de los judíos era el antiguo director del Woodhain de Nueva York James Johnson Sweeney fue a hablar con mi padre 12 años antes y le dijo Eduardo queremos que esta obra la hagas tú dijo y no me vas a poder decir que no tienes tiempo porque mi padre nunca aceptaba un proyecto en un tiempo decía el tiempo es el que necesite él no podía plantearse cuánto iba a tardar en hacer una obra iba a tardar lo que necesitase pero él como sabía esa forma de ser de mi padre y quería para el 92 fue 12 años antes y le dijo Eduardo no me vas a poder decir que no es para dentro de 12 años tienes tiempo de ir desarrollando la idea y al final se hizo la obra ahí en Sevilla junto al Muelle de la Sal y es una obra que tiene como dos brazos abiertos hacia la ciudad y la parte trasera que da la espalda aquí está el río Guadalquivir en la parte de atrás era donde estaban los antiguos tribunales de la Inquisición los que expulsaron a los judíos entonces era una obra que es un monumento a la tolerancia que daba la espalda a la intolerancia y abría los brazos a la ciudad de Sevilla a ver vamos a pasar a la siguiente esta es El besar cadam la estela Rafa Valerdi Rafa Valerdi fue un pintor amigo de mi padre y bueno le hizo en el pico del loro que era un sitio donde iban los dos mucho a hablar entre las dos playas le hizo esta obra no es muy grande es el homenaje a Rafa vamos a pasar otra esta es diálogo tolerancia esta también claro mi padre las obras con sentido y con sentido como hemos hablado antes de la tolerancia el diálogo la paz pues siempre estaban muy metidas en su trabajo y esta esta obra todavía colocada en el museo no estaba en su emplazamiento definitivo esta obra se la encargaron de la ciudad de Munster en Alemania para colocar donde se firmó la paz de Westfalia la paz de Westfalia fue el final de la primera guerra mundial y entonces le encargaron una obra para ese lugar a mi padre y él les hizo esta obra que son como dos especies de bancos que se enfrentan uno al otro donde la gente se siente a dialogar por eso le llamó diálogo tolerancia que es como él cree que se acabaron las guerras gracias a que la gente pues se puso a dialogar y a tolerar a los demás y se llegó a la paz él decía también que la forma no se regía solamente por relaciones geométricas sino que por el significado principalmente claro es que las formas es que la relación geométrica en el caso de mi padre la geometría mi padre huía de la geometría en el sentido de como muchos bueno la mayoría de vosotros habéis estudiado mucha geometría pero mi padre cuando empezó a dedicarse al arte empezó a pensar una cuestión que le sobrepasaba que él decía que cómo podía ser que Euclides definiese el punto como un lugar sin dimensión si lugar implica dimensión cómo puede haber un lugar sin dimensión él decía el punto sin dimensión solo lo podemos tener en nuestra mente en cuanto lo intentas poner en un papel ya tiene una dimensión por lo tanto la geometría se desmoronaría entonces Euclides para dar una especie de orden a las cosas definió el punto como ese lugar sin dimensión entonces eso le costó mucho de digerir a mi padre él trabajaba con un punto nunca medía los ángulos jamás en la vida le he visto ni una escuadra ni un cartagón todo era visual aproximado y luego él releyendo a los griegos de por qué Euclides llegó ahí descubrió un ángulo que le maravilló que era el nómon el nómon era un ángulo que usaban los griegos antes de definir la geometría y que era el ángulo de un hombre con su sombra que indicaba que el hombre estaba vivo estaba de pie y era un predecesor del ángulo recto pero un hombre nunca está a 90 grados puedes estar cerca pero nunca estás estáticamente en un ángulo por eso decía que el ángulo recto quizás era el más maravilloso de todos los ángulos pero a su vez el más intolerante porque solo se relacionaba con el resto de ángulos rectos sin embargo los ángulos un poco abiertos un poco cerrados finalmente se relacionan mucho mejor entre ellos entonces hay parte que nunca buscaba esa parte geométrica de su obra que claro mi padre uno de los problemas la mayor parte de los críticos de arte o historiadores que le han querido definir nunca lo han podido definir dentro de ningún grupo como de artistas como más como que son muchos al final acaban diciendo el arte de chillidesco porque es que no tiene tiene parte de unos parte de otros no tiene una forma como de definirlo es muy lo que ha sido siempre a ver pasamos ya alguna más bueno esta es en Parancha es el homenaje a San Ignacio en la Basílica de Loyola que está también en Parancha en euskera significa plaza entonces si veis la parte de arriba es también muy arquitectónica es unos huecos y es como una especie dentro del bloque de hierro dentro tiene una especie un lugar muy muy bonito vamos a pasar la siguiente a ver cuál llegamos esta es la del homenaje a Rodríguez Sagún que fue un alcalde de Madrid que hizo mucho por la ciudad de Madrid y mi padre la admiraba mucho vamos a pasar otra esta es la puerta de música esta es la la que está en Santiago de Compostela y esta es la la escultura que iba a trabajar con Álvaro Siza Álvaro hizo el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela y entonces le encargaron a mi padre una obra para colocar en el museo que estaba haciendo Álvaro Siza cuando estaba en construcción y estuvieron los dos yo les llevo en coche estuvieron un día viéndolo Álvaro le enseñó el museo a mi padre para que pensase dónde quería poner la escultura luego mi padre volvió a verlo y luego ya otro día que quedaron mi padre decidió que no lo quería poner al lado del edificio que lo iba a poner a 100 metros en este parque el edificio de Siza está ahí y Álvaro me decía pero dice al final lo entendí pero al principio me decía que no veía cómo iba a casar una obra junto al edificio sino que prefería darle una perspectiva mayor y luego Álvaro me decía yo he estado con él este año he estado con él en unas conferencias y me decía que luego se ha dado cuenta que tenía toda la razón ahí está que ahí donde está está cerca pero no está mezclándose con la arquitectura suya que es la puerta de música que desde ahí dentro esto era un antiguo cementerio que está justo en la parte alta de la ciudad de Santiago a ver vamos a pasar otra esta es besar cada besar cada en euskera significa el abrazo esta está en la Sinclair House un museo de Alemania a ver vamos a pasar otra esta es la jaula de la libertad esta tiene una historia muy bonita porque esta esta está hecha en Trier en Alemania en una zona que está en Alemania Luxemburgo Holanda Bélgica todos casi juntos es un y es donde se hacen normalmente las leyes europeas la jurisprudencia y entonces esto es donde se hacen las leyes europeas y le encargaron una obra a mi padre y claro mi padre pensó para los abogados y para los que hacen leyes que les puedo hacer y les hizo una jaula el concepto de la jaula o la cárcel pero la jaula de la libertad no para que la gente se quede dentro sino para que la atraviese y no se tenga que quedar dentro y es también hecha en hierro macizo y es una obra que se hizo para este sitio este lugar concreto vamos a pasar a la siguiente esta es en la otra en la catedral de San Sebastián camino hacia la paz que esta fue una cruz que les hizo pues en los momentos que por suerte se iba acabando el terrorismo en el país vasco a ver vamos a pasar otra estas son las de buscando la luz que están en Múnich entre las tres pinacotecas de Múnich Múnich tenían la alter pinacoteca la pinacoteca del moderno la del moderno y estaban haciendo una nueva y entonces le encargaron al hacer la nueva una obra a mi padre para buscar la relación entre los tres edificios y estas son las piezas de buscando la luz que son hechas en chapa pero estas sí están abiertas dentro pero te puedes meter en las sombras veis en los laus que es abierto las tres piezas son como con forma de U por dentro si busca la forma de la forja pero a través de tres chapas y de ese espacio interior por eso les llamo buscando la luz porque cuando entras dentro lo que se te hacen es abrir hacia arriba y ir a buscar la luz y la relación entre las artes antiguas y más modernas y ahora vamos a seguir otra esta es la que está en Deusto en el puente que une la Universidad de Deusto y el auditorio que es la biblioteca perdón que esto es en Bilbao y la Universidad de Bilbao y esta es el Beguirari esta fue una prueba de ver a qué escala podía llegar para hacer con un bloque macizo de hierro arriba tiene unos huecos el Beguirari es como el vigía en euskera el vigilante entonces tiene arriba unos huecos y al final la colocó aquí junto al puente de José Antonio Fernández Tordóñez y entre las dos universidades de Deusto vamos a pasar a la siguiente que ya vamos esta es de música que está en Bonn en Alemania también como veréis en Alemania hay muchas obras la obra de mi padre tuvo desde siempre desde finales de los años 50 una acogida muy grande en Alemania que es donde más premios más exposiciones más todo se ha hecho siempre porque de alguna manera yo creo que el propio color la forma de ser del pueblo vasco y el alemán es muy próxima y la luz nuestra es oscura o sea algo tiene pero la relación de mi padre con Alemania y con los filósofos alemanes y los pensadores ha sido siempre muy grande aunque él no sabía alemán mi padre siempre decía que él no sabía alemán pero que probablemente sus obras hablasen alemán vamos a pasar otra esta es en Berlín en la cancillería alemana la obra Berlín que esta es el primer emplazamiento porque cuando las llevaron a Berlín claro en un primer emplazamiento mi padre no había visto el edificio acabado y el toldo que habían puesto y él pensaba que la gente iba a poder entrar aquí y resultaba que no que la gente las veía desde todavía más lejos de donde está sacada esta foto y por lo tanto la escultura parecía un petacho al lado del edificio quedaba sin escala esas esculturas son enormes pesan 60 toneladas cada una y que tendrán de altura cada una de ellas pues 5 metros 4 y pico 5 metros de hierro de 80 centímetros o sea son unas obras y entonces al final lo que se hizo fue traerlas más hacia donde están la gente pero ahora por ejemplo en Alemania cada vez que sale Merkel recibiendo algún presidente le recibe debajo de la escultura donde están aquí sale en la televisión un montón de veces que esta es la obra Berlín que era la parte de los Besarcada de los abrazos pero es más abierto y es el abrazo pero es en la que buscaba lo que fue la unificación de las dos Alemanias y ahora vamos a pasar ya estamos 99 este es el elogio del aire que está en el aeropuerto de Bilbao y vamos a pasar esta es Beguirari como la de que hemos visto antes que estaba en Deusto en Bilbao este es el Beguirari que luego probó hacer en hormigón pero en lugar de con encofrao de madera era con un encofrao de los que se usan ahora que son como planchas y fue un encargo de un sitio en Alemania perdido en Imsel Hombre de un señor amigo suyo muy curioso y la hicieron en hormigón y esta tiene una escala que si el agujerito que veis ahí arriba cuando se hormigonó yo con la grúa me metía ahí y ese agujerito era de mi tamaño yo ahí entraba así justo era justo exactamente de mi tamaño el agujero de arriba y bueno se hizo para este amigo de mi padre para hacer la prueba de cómo quedaba la obra en hormigón en ese tamaño con ese tipo de hormigón y esta ya es de los últimos proyectos yo creo que ya pocos nos quedan a ver pasamos a la siguiente esta que es Buscando la Luz que es del proyecto de Múnich otra que al final fue a la Universidad de Mujeres en Doha en Arabia y ahora vamos a pasar ya yo creo que ya pocas nos quedan ahora nos queda lo de vamos a hablar un poco del elogio del horizonte y luego ya entramos en Tindaya no sé qué hora tenemos tenemos todavía tiempo ¿no? un poco poco vamos más deprisa bueno es que así viendo todas ya se me ocurren cosas cada vez bueno esta es del elogio del horizonte si ves el elogio del horizonte es la pieza que está en el pequeño catalogito que han puesto de las charlas es una obra que está la primera es del 85 ahora vamos a seguir pasando pasa a la siguiente esta es la 2 también en el 85 como veis son formas en las cuales él iba trabajando una idea ahora pasamos a la siguiente aquí va haciendo unas pruebas ya para ver cómo se podían hacer los encofraus o la pieza final luego pasamos a la siguiente este es otro pero este ya es más casi de taller para pensar luego en la división de los bloques de poliespan del 86 la obra se acabó el 91 ahora vamos a pasar a este siguiente que este es otro de los proyectos del 86 de las ideas o de los aromas que llamaba él ahora pasamos ya a la siguiente que es la obra en sí claro la obra en sí no es ninguno de los que hemos visto antes no es que alguno de esos se haya hecho en esta escala sino que en base a todos ellos se hizo la obra a su escala real con el poliespan y claro lo que sí tiene de curioso el elogio del horizonte es que el proceso es absolutamente contrario al peine del viento otras obras que son para un lugar aquí mi padre ya había hecho las obras pequeñas que hemos visto y lo que estaba era buscando un lugar donde poder emplazar ese elogio del horizonte para mi padre el horizonte era la patria de todos los hombres y él trataba de buscar un lugar adecuado para poder hacer un proyecto para elogiar al horizonte y entonces hizo esas obras y lo que le pasó fue que buscando los emplazamientos estuvo viajando por Francia que le habían hecho un encargo en Francia y estuvo viendo que todos los lugares que le parecieron adecuados para este proyecto resultó que todos eran fortalezas militares ¿por qué? porque los militares siempre han tratado de controlar el horizonte por lo tanto pensó que el sitio donde tendría que ir emplazada tendría que ser un espacio militar y ahí fue donde le llamaron de la ciudad de Gijón en el norte de España para decirle que estaban justamente reformando un lugar que era el Cerro de Santa Catalina que era una antigua fortificación y que era el lugar perfecto para poder hacer esta obra que fue donde finalmente se colocó yo creo que hay alguna foto más del elogio pues pasamos aquí está vista desde otro lado que al final el elogio es muy grande pero es una obra que nos centra en el horizonte también en el propio espacio en el cielo te crea como una visera es un lugar maravilloso y luego lo que tiene es una connotación que mi padre no la pensó pero que luego sucedió que dentro de la escultura hace el efecto de las caracolas hoy es el mar mucho mejor desde dentro de la escultura que cuando sales tiene unos efectos las elipses que forman hicieron una tesis unos estudiantes sobre el tema y es por las formas tiene una refracción de los sonidos del mar increíble pero eso como dice mi padre fue un regalo eso no fue algo pensado pero afortunadamente sucedió y a ver vamos a pasar a alguna más aquí lo vemos un poco desde este lado que es más como una visera y está detrás la ciudad de Gijón y eso es como una visera que da hacia hacia el mar y yo creo que quedaba una más a ver vamos a pasar bueno esta es cuando se estaba quitando el encofrao justo se había quitado ahí estaba mi padre ya preparando cuando se acababa de terminar la obra y bueno ahora yo creo que ya nos vamos a ir a Tindaya porque no sé cuánto tiempo nos queda pero se me ha olvidado mirar la obra pero bueno con el tema de Tindaya esto vamos a pasar rápido esto es como hemos visto antes el homenaje a Jorge Guillén de aquí de este libro más allá es de donde saca mi padre la frase lo profundo es el aire que le marco mucho en todo el proyecto que acabó en Tindaya si veis ahí tiene un grabado que es sin luz simplemente con la presión vamos a pasar a la siguiente bueno aquí hemos puesto un par de textos que Guillén lo hizo manuscrito y mi padre le hizo la parte gráfica del libro vamos a pasar a la siguiente este también es sin luz y ahora vamos a pasar esto es el final del libro que eran los libros de bibliófilo donde firmaban los dos y ahora vamos a pasar el proyecto esta vamos a pasar porque es lo que hemos visto antes pasamos a la siguiente que es otro de los homenajes y a la siguiente que es la que está en Valladolid y ahora vamos a la siguiente esto es la parte de lo profundo es el aire esta es la número 5 del 88 esta está hecha en hierro con los huecos dentro ahora vamos a pasar estas vamos a ir pasando seguidas vamos a pasar esta que es el ojo del aire lo profundo es el aire esta ya es en granito con lo que son los huecos lo que eran un poco los estudios para las ideas para esta idea de la montaña pero aquí todavía él no sabía para qué montaña era mi padre con esa frase fue cuando se dio cuenta de una cosa que es lo que ha comentado antes claro que es que cuando un cantero va a una montaña lo que quiere es la piedra y él sin embargo lo que quiere es el espacio que generan al sacar la piedra mi padre aquí estas ya son del 90 pero el año 84 en una visita a unas canteras en el centro de Francia es la primera vez que se da cuenta de eso dice como no he pensado antes que con la escala que le pedían las obras desde la de la homenaje a Kandinsky los primeros alabastros que él las veía muy grandes como no he pensado antes que los canteros cuando van a una montaña a hacer su explotación industrial de la montaña lo que están a su vez es introduciendo ese vacío en la montaña y es cuando empieza a pensar en esa posibilidad de por qué no se puede unir la industria con el arte para que al final en lugar de destruir una montaña se le aporte un valor específico claro en el fondo Tindaya sería el proyecto de Tindaya sería una escultura sin materia la materia es el vacío porque la materia es la que se llevarían o sea es lo contrario de lo que sería la escultura con materia vamos a seguir pasando este es otro de lo profundo es el aire pero en alabastro y vamos a seguir este es otro como veis este ya es el 17 o sea van muchos estudios de ideas de ver la montaña con los restos vamos a pasar a la siguiente que es otra de alabastro ya del 98 y ahora ya pasamos a Mendiuch Mendiuch en euskera significa la montaña vacía esta es del 84 esta es la escultura que hizo en el momento en el que piensa por primera vez en esa idea de que el cantero saca el material y el hueco podría quedar al propio alabastro si veis le deja la forma de montaña o sea Piesle está claramente buscando lo que sería una escala por eso esto sería más cercano a lo que podría ser una maqueta no va a ser lógicamente eso nunca por el cambio de escala claro el cambio de escala vamos a pasar a la siguiente que son unas fotos esto es la montaña de Tindaya desde el aire y ahora vamos a pasar a la siguiente desde un lateral y ahora vamos a pasar esto es una recreación con uno de los proyectos que hizo de lo que sería una persona dentro de ese hueco que se pretende generar dentro de la montaña ese hueco interior la idea era un hueco de unos 50 por 50 metros en ningún caso tenía los ángulos exactos era un proyecto que hizo y que definió lo más posible porque vio que nunca lo iba a poder ver mi padre enseguida se dio cuenta de que esto si alguna vez se hacía iba a ser una obra póstuma que a él no le quedaba vida para ver esto hecho porque era un proyecto muy grande y tenía que implicar muchas cosas que difícilmente se iban a poder solucionar pero luego si veis la reflexión de la luz como entraría por los huecos claro en este proyecto trabajó con unos equipos de ingenieros con otro equipo de astrónomos para estudiar todas las reflexiones de la luz en ese lugar concreto como entraría la luz y iluminaría en cada momento del día y de la noche porque las dos embocaduras hacia arriba de la montaña serían para la luz del sol y de la luna y la entrada sería dando al horizonte que era la vista del mar desde la montaña claro al final este proyecto en términos de escala el proyecto de Tindaya la extracción de la montaña supone un 0,3% del volumen de la montaña o sea realmente en términos de escala es sacarle un poco de piedra a una montaña en términos humanos es un hueco de unos 50 metros lo cual significa que es muy grande para los humanos pero ¿por qué eso? porque mi padre lo que quería demostrar con esa obra es lo pequeños que éramos los hombres y le llamó un monumento a la tolerancia también porque él decía que ante ese espacio tan grande todos nos íbamos a sentir tan pequeñitos que nadie iba a ser más que nadie en ningún sentido todos íbamos a sentirnos acongojados ante ese gran espacio por lo tanto lo que buscaba era esa escala en la cual el hombre estuviese en su lugar respecto a la naturaleza desgraciadamente pues surgieron problemas hubo problemas con grupos ecologistas que decían que se iba a destruir la montaña cuando precisamente el proyecto parte de la idea de salvar la montaña la montaña ya tenía una serie de canteras y lo que pretendía mi padre es que en vez de sacar la piedra de fuera se sacase del interior de la montaña y utópicamente que mi padre era artista era muy utópica de economista no tenía un pelo no sabía nada ni quería saber pero lo que pensaba es que el cantero con la piedra se iba a quedar contento y él se iba a quedar contento con el espacio articular eso en la realidad pues fue muy complicado surgieron los problemas con los ecologistas que le hicieron mucho daño porque si algo respetaba a mi padre fue a esa montaña cuando la conoció antes de conocer la montaña de Tindaya habíamos estado en Sicilia en Suecia y en Finlandia visitando montañas que le habían ofrecido y finalmente ninguna de ellas cumplía las condiciones que él veía estaban demasiado deterioradas ya por las canteras lo que estaba buscando era una montaña que tuviese algo especial y en esta tanto en su localización geográfica porque estaba en el meridiano la influencia de la luz era muy especial pero bueno desgraciadamente no se pudo hacer pero si nos encargó a nosotros a su familia que si era posible que se pudiese llevar a cabo como la única obra póstuma de nuestro padre seguimos en ello y mi padre murió hace ya 16 años y todavía seguimos en teoría se ha hecho una fundación se hacen cosas pero al final todo va muy lento y no no avanza pero bueno ojalá a mí me encantaría algún día poder estar ahí dentro de Tindaya pero si se hace nosotros lo único que podemos exigir es que se haga bien porque lo demás era un regalo de mi padre o sea que no nos supone más que el poder tener el control de que lo que se haga se haga bien y con un respeto extremo a las condiciones de la montaña como se hicieron todas las catas con mi padre en vida que se llevaban por helicóptero para no marcar las paredes o sea lo que él pretendía demostrar es que se podían hacer las cosas de otra manera y que eso sería una enseñanza para la humanidad para aprender en el futuro algo así que bueno muchas gracias por la paciencia que habéis tenido escuchándome muchas gracias Luis hay algo interesante alguien quiere hacer alguna pregunta bueno yo quería agradecer que me olvidé al principio a la sociedad central de arquitectos y a Agustín Aguirre y a Tadej Kovic que son los que invitaron a Luis Chigida con muy buena la idea muchas gracias vale aplausos